Antioquíñita Día 38-71 Dorado Mañana 12-94 Paisita 1 52-82 Chontico Día 91-77 Samán de la Suerte 52-81 Fantástica Día 52-74 Playford Día 53-33 Pic 3 Día 5-66 Dizzy Tree 9-55 Dizzy Ford Día 26-41 Culona Día 25-61 Pijao de Oro 38-82 Motilón Tarde 73-38 Dorado Tarde 16-04 Cafeterito Tarde 83-13 Antioquíñita 2 33-33 Caribeña Día 13-94 Sinuano Día 22-75 Paisita 2 29-00 Chontico Noche 71-18 Pic 4 Noche 75-42 Pic 3 Noche 6-61 Dizzy 3 Noche 9-55 Dizzy 4 85-70 Fantástica Noche 49-27 Cafeterito Noche 63-90 Motilón Noche 58-58 Culona Noche 87-88 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores como este chip regionales. Feliz tarde. Fel elegant